El imam Ali al-Hadi El imam Ali al-Hadi es el décimo imam de la casa profética tras la muerte de su padre, Mohammed el Generoso. El título al-Hadi en lengua árabe significa el guía. Su nacimiento se produjo en una localidad de Medina llamada Sabaran, en el año 212 del calendario islámico, lo que equivale aproximadamente al 827 después de Jesús. En aquellos días era fundada en Sicilia la ciudad de al-Kamu. El imam Ali al-Hadi asumiría su mandato a una edad aún más corta que la de su padre. Al momento de sucederlo tenía tan solo 8 años de edad. Durante su imamato reforzó la organización de la comunidad shiita a través de su red de delegados a los que enviaba instrucciones precisas. Permaneció en Medina enseñando ciencias religiosas hasta la época del califa Mutawakir. Este califa, infame por su odio y falta de respeto hacia la gente de la casa profética, envió a sus funcionarios a que fueran a buscar al imam y lo llevaran a Samarra, una antigua ciudad de Irak. Durante la gobernación de este despiadado hombre, los descendientes del imam Ali padecieron un tratamiento hostil y eran obligados a vivir en condiciones paupérgicas. A pesar de esto, el imam aceptó con paciencia las torturas y aflicciones provocadas por el califa Abásida hasta que éste murió y fue seguido por Mutasir, Mustaim y finalmente Mutaz. El califa Mutaz fue quien, tal como algunos de sus antecesores, ordenó asesinar a un noble e inmaculado integrante de la casa profética. Luego de 33 años de imamato, el imam al-Hadi dejaba este mundo. En contraste con las llamas de odio que debió tolerar, su legado fue un verdadero océano de sabiduría que guió al pueblo por el camino recto. Gracias por ver el video.